La gran muralla china ha resistido al aseo del coronavirus y tras dos meses sitiada ha reabierto sus puertas a los visitantes, aunque bajo estrictas medidas de seguridad. Un control de equipaje, tres controles de temperatura diferentes, dos códigos móviles que certifican la salud del viajero, además de vestir mascarilla, estar sentados en el autobús de acceso en asientos alternos y, por supuesto, la documentación y la entrada al monumento. Son necesarios antes de enfilar los escalones de acceso al que quizás sea el símbolo de China por antonomasia. Pero por el momento son pocos los chinos que se aventuran a coronarlo y en los cuatro días transcurridos desde su apertura el pasado 24 de marzo no ha superado las 4.000 visitas. Hasta la fecha solo Badalín, la parte restaurada de la gran muralla más cercana a Pekín y la más visitada por los turistas, ha comenzado a operar de nuevo. El contraste entre el traje inhabitual del lugar y la tímida presencia de visitantes resulta más chocante. Todas las tiendas y hoteles construidos en torno al monumento, más que cerrados, dan la impresión de estar abandonados. Así, la gran muralla, patrimonio mundial de la UNESCO desde 1987, ofrece estos días un aspecto despoblado entre las montañas cubiertas de nieve y los cerezos en flor que comienzan a florecer por la llegada de la primavera.